En presencia de miembros del Instituto Político Empresarial del Estado de Hidalgo y la Canacope Pachuca, se llevó a cabo un recorrido dentro de las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento. Ahí, Roberto Limas, Subdirector Administrativo del Instituto Politécnico Nacional y miembros del IPE, hablaron al respecto. Significa un primer acercamiento con estos empresarios, que como ustedes saben, es de Hidalgo, es para Hidalgo y es para los empresarios hidalguenses. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la Presidencia de la República, en concordancia con el gobernador del Estado de Hidalgo. Por supuesto que como punta de lanza del Instituto Politécnico Nacional, debería contar con instalaciones dignas en lo que se conoce el proyecto Ciudad del Conocimiento y la Cultura. Las instalaciones son de primer mundo para competir en cualquier lugar a nivel mundial. Es muy importante para Hidalgo, para los jóvenes hidalguenses. Creo que deberíamos de aprovecharlo y los empresarios lo que nos compete es hacer el enlace, hacer las invitaciones, hacer esas alianzas con los jóvenes.